¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén pasando una excelente semana. ¡Qué bueno tenerte aquí conmigo para repasar la lección número 6 titulada todo el mundo lo está haciendo! La presión de los padres es un desafío para nosotros. Los padres tratan de enseñarle a sus hijos a afrontar esto y hacer lo que creen que es necesario para la opinión pública. A lo largo de toda su vida de adultos, ellos se enfrentan la presión de sus padres para actuar o hacer cosas de determinada manera. Sin embargo, fallamos al no reconocer los aspectos positivos de la presión grupal. La presión grupal es inevitable. Más allá de con quién pasamos tiempo, descubrimos que somos influenciados para comportarnos de determinada manera a fin de ser plenamente aceptados por el grupo. El secreto es decidir qué queremos en la vida y luego encontrar personas que tengan esos objetivos similares. Por esto, Dios nos dio una iglesia. Los primeros cristianos después de la muerte de Jesús e incluso los cristianos de la Reforma hallaron mucho consuelo en la iglesia. Los hermanos creyentes podían animarse y fortalecerse mutuamente durante los tiempos difíciles. De hecho, Dios nos creó con la necesidad de compañerismo. Adán no era feliz solo. Cuando Dios creó a Eva, se sintió completo. Fuimos creados con una necesidad el uno del otro. Si bien nuestra necesidad de compañerismo y de apoyo grupal puede ser nuestra debilidad cuando nos relacionamos con personas equivocadas, también puede ser nuestra fortaleza cuando acudimos a la iglesia de Dios. No obstante, aparte de elegir hermanos creyentes con quienes pasar tiempo y obtener su apoyo, siempre debemos acudir primero a Dios. Flavio Josefo, un reconocido historiador que escribió acerca de la época de Cristo, también menciona Teudas. Resulta que mientras Fado era un procurador de Judea, cierto charlatán, cuyo nombre era Teudas, persuadió a gran parte del pueblo a tomar sus enseres personales con ellos y seguirlo hasta el río Jordán, porque les dijo que era profeta y que a la orden suya el río se dividiría y les permitiría pasar fácilmente por el medio. Muchos fueron engañados por sus palabras, sin embargo, Fado no permitió que ellos sacaran ninguna ventaja de su alocado intento, sino que envió una tropa de jinetes contra ellos. Después de sacarlos, inesperadamente asesinaron a varios de ellos y tomaron a muchos de ellos. También a Teudas le cortaron la cabeza y lo llevaron a Jerusalén. Muchos hombres afirmaron lo mismo que Jesús y desde el punto de vista de un observador externo, los resultados finales fueron los mismos. El hombre que afirmaba ser el Mesías fue asesinado, pero hubo muchas cosas diferentes en el caso de Jesús. Primeramente, sus seguidores solo se fortalecieron después de su muerte y no se dispersaron. En segundo lugar, Jesús no incitó a una revuelta. A menudo pensamos que la presión grupal es negativa. ¡Vamos, todo el mundo lo hace! Sin embargo, rara vez vemos el lado bueno de la presión del grupo. La presión grupal será algo común por el resto de tu vida. Nunca acabará, pero cuando sabes lo que quieres de la vida, todo se vuelve más fácil. Cuando pasas tiempo con personas que esperan lo mismo que tú de la vida, te ves alentado hacia ese objetivo. Esta es una presión grupal positiva. Cuando compartes con gente que estudia más, tiendes a estudiar más y así subes tus notas. Cuando pasas tiempo con amigos que aman a Dios, eres animado a acercarte más a Él. Todos seremos llamados por Cristo a soportar pruebas por Él con carácter e integridad. ¿Qué mejor forma de prepararnos para ese futuro que vivir fielmente hoy? Y recuerda la lectura que acompaña la lección, que es el conflicto de los siglos o los rescatados capítulos 11 y 12. Y bueno, me encantó tenerte aquí conmigo para estudiar una lección más de Escuela Sabática. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete!